El valiente triunfador con su chichilla, el simbolado de azul de su divisa, se siente en el flambece como el sol, cada vez que la cancha se electriciza, a esta llave la victoria del gol. Rosales central, procadores campeones, Rosales central, liga los corazones, los corazones de Rosalino que te aclaman, y que tu gloria de tu samba y clama. Rosales central, liga la victoria, que la vez triunfada, reverencia historia, esa historia acalonada de coraje, la escena sin pala y el retene de Rosales central. ¡Golosos paladines del deporte! ¡Atletas invenciles en la iris! ¡Infávido luchar si no se importe! ¡La talla del rival fuerte y gris! ¡Que buscan mal y dejan sus razones! ¡Que siempre brilla el símbolo triunfar! ¡Arriba fue campeones, campeones! ¡Para gloria del fútbol nacional! Rosales central, portadores campeones, con Rosales central, liga los corazones, corazones rosalinos que te aclaman, y que tu gloria de tu samba y clama. ¡Otra vez triunfar, liga la victoria, que la vez triunfar, reverencia historia, esa historia acalonada de coraje, la escena sin pala y el retene de Rosales central. ¡Irere, Irere, Iyere, 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 Iyere!